Amigos de Máxima Universidad, nos encontramos con el mejor club que se llama... ¡SNC! Vamos a checar de cerca a los integrantes. ¿Qué le dirías al equipo organizador? El evento está bastante bien, gracias por la invitación a clubes que venimos de un poquito más lejos, como el Style and Design, que es el mejor club. ¿Ya lo oyeron amigos? Muchas gracias. Que la máxima sea nos acompañe.